Oye mamita linda, deja que yo te lleve a esa isla mágica, la isla del amor, la isla de la vida. Dime princesa, que soledad, pa' donde vas, que perdida, pa' que te pasa, ahora tu corazón, como no, Dime princesa, que soledad, pa' donde vas, que perdida, pa' que te pasa, ahora tu corazón, como no. ¿Quieres bailar conmigo? Cariño, en el norte de Escocia lindo, como no, sobre el sol de la noche clara, mi vida. Oye, ¿quieres bailar conmigo? Cariño.